bueno raza pasarla la etapa 2 desafío limitado semi automático manual y automático no con la cara rosa también va a haber recuerden que yo subo el vídeo con varias formas raza no es la única fase 1 y 2 automático tú deja la que funciona bien ya que la última ahí sale una prima dona y que pues está cabrón ya ya me di cuenta de pues ya le intenté como 10 15 minutos y como no tengo todos los seres como está en el beta voy a tratar de sacar el vídeo no antes pero para que más o menos se dé una idea que tienes que derrotar y yo todo el tiempo le digo la mejor forma de pasarla y rápido es manual gente pero a quien o cada quien ya que el algoritmo aquí falla falla bastante raza si falla bastante el gorimo es y está cabrón donde automático si tú pasas el manual pues no va a tener una falla bro ya que repito es doblemente más rápido pasarla al manual ya que aquí la falla son estos curadores que están aquí que regeneran la vida de los tanques no es que te haga daño el tanque lo que te hace daño es que se esté regenerando y como tienen más vida te pega defiende entonces como que no estuviera haciendo daño pueda el tanque entonces aquí ya va a llegar a la parte del final de la del automático donde aquí ya lo dejamos que se carguen todos los poderes y se cargaron dos no más casi tres de ella y hay que tratar de que se carguen los todo lo que se puede si se pueden cargar todos mucho mejor raza es como cargar todos los poderes aquí con ese de este pues aquí lo que vamos a hacer raza es darle a estos que están aquí estos topos ya que estos cabrones son los que regeneran la vida y tratar de mandar todos aquí no esperamos de que salgan más enemigos entonces aquí hay que dar unos latigazos no y aquí volvemos a poner otra vez el automático y allá ya que hagan el trabajo solo o sea te digo que es semi automático raza es como que intercambiar poner un ratito tomático y luego volver otra vez así entonces de vuelta que es automático pero tienes que ser unas cositas en el último ya sabe cara rosa también vamos a pasarla manual por si no tiene la cara rosa bueno pues continuamos tratando de sacar recuerde ya viste ese es el truco pero vamos a pasarla manual también creo que es súper más rápido más tratar de sacar no tres forma tratar de sacar 4 si no me quedo con 2 bb de jesús aquí light por esto por estos razones que a ese gesto también ahí apoyan no apoyen muchas gracias por el apoyo bueno seguimos pues falta de sacar otro en anual ya ya va manual bueno raza bueno es decir se le complicó algunos pero vamos a pasarla con con el cuervo pero hace muchísimo daño y hay que calcular de cuando tirar ese poder pero anteriormente usamos a la reina de nieve ya que congelaba entonces aquí vamos a usar algo parecido dejar que pues luchan entre sí no te van a hacer mucho daño hay que llegar con todos los pueden utilizar la prima donna por sí que te llegue a complicar un poco no y estábamos vamos bien ahí está pasa nada compa pasa nada entonces aquí llegamos con los poderes y lo que vamos a hacer es es algo parecido a la de ahorita está a ti gaso y cuervo no hicimos bastante bastante daño y regeneramos el tema de demonios haciendo daño cuervo de volada poder y guardamos guardamos nuestros nuestros poderes guardamos nuestros poderes ok hacer lo mismo hacer lo mismo rápidamente lanzar este lanza de esto y lanzar el poder de ahí se regenerar un poco el mata demonios esperamos que le haga un poquito de daño a nuestros héroes y regeneramos apenas y volvemos a tirar los poderes la parte de acá de atrás le damos al cuervo demonios y así se pasa súper más fácil no y esta era forma de pasarla más rápido raza muchísimo más rápido más a poner otra forma 4 fueron a poner raza amarle ánimo bueno raza a pasar tapado desafío limitado en manuales súper rápido recuerden pues que van a subirse varias formas tiramos raza aquí por ejemplo no tira ningún poder no es necesario no te van a hacer daño no pasa nada bro yo por eso ya lo todo calculado todo calculador aquí nada deja que se carguen entre los poderes para hacer el truco de la tercera de la segunda y tercera fase aquí los únicos poderes que puedes tiradas son esto 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 y esto cuando ya veas que ya están como aturdidos todos los seres es cuando va a tirar la reina de nieve y al bárbaro todavía no lo va a regenerar hasta que salga la prima donna entonces ahí es cuando ya empiezan a hacerle daño a nuestros amigos entonces lo único que te vas a encargar es tratar de hacerle daño aquí y aquí vas a congelar a estos que están aquí entonces la calma tenemos están cargando la prima donna no te das cuenta gaso generas la prima donna te va a tratar de matar web de chingar aquí hay que dejar que se carguen los poderes un poco bueno que hay que hacer aquí hay que ir por este todo el tiempo mirar todos los poderes aquí raza darle darle candela a todo lo que se pueda y acá ya empezaron a salir nuestros enemigos más y hay que tener la antigua y congelar esto que están acá y tirar el prima donna ya casi nos mataban a este héroe poco a poco bueno pues ahí va ahí va y esperamos esperamos contamos y pata demonios tiramos el poder y damos el poder acá acá activo de madonna ahí está ahí se pasó hemos pensado ya estaba pasada entonces así más o menos se pasan más rápido nada más recuerde tanques y para atrás congelar aquellos y listo vamos a la otra forma con sin congelamiento para que más o menos tengas una idea bro vamos a darle vamos a tratar de buscar otra forma para que no se te complique la hora a la hora de darle no bueno raza recuerde pues que hay muchísima forma de pasarlo vamos a probar otro o probar con incineradora que sería la última forma ya que ya encontramos el punto débil recuerde que aquí no hay pierde puedes dejarla así sin tirar ningún poder va a sanado ya hacen nada daño en un poco postigar por si acaso a la prima donna no ahora va a amar viendo todos los poderes excelente la madre bien vamos bien vamos aquí hay que tirar los poderes como les dije para esto pero esto y mirar esto hace un pedaño que daño colateral relato de aguantamos para tirar el poder de la prima donna más o menos y más o menos no se quitan los de matademonios le damos al poder de la incineradora este poder digamos el poder del bárbaro andole estos y listo entonces guardamos los poderes que se carguen un poquito no llegamos con paz con poder aquí pero ahí se van a cargar rápido eso lo chido guardamos guardamos esperamos y tiramos este poder en la parte de aquí regeneramos tiramos el poder este tiramos el poder este en la parte de aquí tiramos este poder otra vez y simplemente puedes tratar de matar a la prima donna el opuesto automático como quieras y listo rápido decía la luz me pierda raza cuatro formas pero que le gusta el vídeo ya sabes a tu paquina en otro vídeo adiós rosa ánimo